Bueno aquí, que hombre En un rincón de la rama la vi rosar Y sus ojitos verdes mal Tenían huellas de llorar Marechita, porque ella pereciera allá Pereciera su color Por un capricho de la flor Que la llevó a la perdición Marechita, porque ella pereciera allá Pereciera su color Por un capricho de la flor Que la llevó a la perdición Solo quedó Desemparada y sin amor Y solo Dios Sabrá si tiene salvación Y en un rincón de la rama Entendrá que estar Su corazón no sabe amar A devorir y sin olvidar Tan solo yo que la quería La quise y la doré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue De nuevo Tan solo yo que la quería La quería y la doré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue ¡Va, Arturo! ¡Va, Arturo! Borda 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 Solo quedó Desemparada y sin amor Y solo Dios Sabrá si tiene salvación Y en un rincón de la rama Tendrá que estar Su corazón no sabe amar A devorir y sin olvidar Tan solo yo que la quería La quería y la doré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan solo yo que la quería La quería y la doré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Parece que fuera Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Es un apunto Cuando tocas la canción Estás abonando una polilla